Me sucedió algo raro con la siguiente criatura y es de que este fue un ser de la criptozoología que se determinó su existencia como real y actualmente es una especie protegida ya que solamente existe en dos partes del mundo se trata de un animal prehistórico que fue descubierto en 1938 la historia va así el celecanto es un pez de letras lobuladas que se creía extinto desde el periodo cretácico varios testigos principalmente buzos de esa época contaban historias sobre un gran pez inofensivo pero que tenía escamas que brillaban o por lo menos eso parecía hasta que un ejemplar vivo fue capturado en la costa oriental de suráfrica y posteriormente en 1998 se lo cruzó otro ejemplar en la isla de Celebes, Indonesia estamos hablando de hace más de 20 años aproximadamente que relativamente es poco parece ser esta criatura junto con los peces pulmonados son los seres vivos marinos más cercanos de los seres vertebrados terrestres esos seres aparecieron en el periodo de Mónico hace 400 millones de años aunque la mayor cantidad de restos fosilizados pertenecen al periodo carbonífero hace más de 350 millones de años el 22 de diciembre de 1938 se descubrió el primer ejemplar contemporáneo de este grupo fósil registro en el que aparecía ejemplares de este grupo de hace más de 80 millones de años fue capturado por pescadores a unos 60 metros de profundidad ante la desembocadura del río Chalumna, el sur de África hasta que el ignólogo Smith puso carteles en varios idiomas por todas las cosas del sudeste africano para intentar conseguir otros ejemplares hasta que en el año 1952 un capitán mercader obtuvo un ejemplar capturado por un pescador en las islas Comores situadas en el océano Índico entre Madagascar y Monsamique a 2.500 kilómetros de Sudáfrica y dicho ejemplar se estudió en 1987 se tomaron las primeras imágenes submarinas del Selecanto en su medio natural mediante un sumergible patrocinado por National Geographic Society en 1998 se encontraron otros Selecantos en las islas Celebes a casi 10.000 kilómetros de distancia de las islas Comores esto demostró que la región donde habitan es muy amplia tras este descubrimiento se han descubierto otras poblaciones a lo largo del océano Índico y mares interiores como dato curioso en el juego actual Monster Hunter World existe un animal raro el cual se basaron en el Selecanto para su creación y que se puede capturar para tenerlo como mascota en el valle putrefacto se llama Petricans espero que este video les haya gustado y nos vemos para la próxima ya es momento de irme pero no se olviden de comentar, suscribirse y compartir eso me ayudaría a hacer más videos bueno, nos vemos para la próxima adiós